Déjame, déjame ya, déjame, déjame, déjame ya, déjame Fantasmas por doquier salgan de mi vista y por qué Solamente yo las veo larguense Si no me puedo liberar no alcanzaré otra vez la paz Pretendo que yo no las puedo ver Pero al final del día sigo sin hablar, chico, no sé No es algo que podría manejar jamás Jamás, jamás Otro día sale sol, nota media conversación Una niña bajo peligro de un fantasma Algo como que no lo vi, se habrá ido lejos de aquí O cuando, cuando me escaparé Hasta cuando se van a detener Fantasmas por doquier salgan de mi vista y por qué Solamente yo las veo bye, bye, bye No te lo puedo creer que mi destino es Quiero impararte una vez Tengo tanto miedo, me cansé A mi límite he llegado, lárguense Si no me puedo liberar no alcanzaré otra vez la paz Acaso eres algún monstruo Retumba mis latidos, ¿se supone que suenen tan fuerte? Deseo verte desaparecer Ya hoy aquí estás Una cruz conmigo traeré Y de sal me rodearé Que me den las buenas noches ya no me sirve Aunque tenga ganas llorar Sé que me debo de esforzar Si me calmo todo bien estará Se trata solo de un día más No aguanto ya mi arte de siempre encontrarlos Y por qué no funciona mi rosario Bye, bye, bye Empezaré a pretender que no te puedo ver Qué linda claridad tiene mi mirada Y odio es que aquí no pasa nada Créanme, mucho más no voy a aguantar No volveré a salir jamás Cuántas más por doquier salgan de mi pista Y por qué solamente yo los veo Bye, bye, bye No te lo puedo creer que mi destino es Quiero pararte una vez Tengo tanto miedo, me cansé A mi límite he llegado, lárguense Si no me puedo liberar, no alcanzaré otra vez la paz Déjame, déjame, ya, déjame Lo pido en serio, no me hagas temer Déjame, déjame, ya, déjame No se te ocurra acercarse otra vez Déjame, déjame, ya, déjame ¿Por qué me da tanto miedo? Déjame, déjame, ya, déjame No lo aguanto hasta aquí llegué Lo agradezco mucho, la verdad no pensé en hacer una versión full Pero gracias a Chemi se hizo realidad Así que vayan a seguirlo Ahora sí, los saludos para los miembros del canal Muchas gracias por su apoyo Lo agradezco mucho Soy Monsuki y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!